como dicen es cuestión de gusto y cómo la preparan porque el hígado yo lo que he visto es que sólo ponen a sofreír con la primera vez que primero pusiera eso este la verdura y todo y después en el tutorial que yo vi también así lo hacían que primero ponían eso eso de que yo puse y junto con el volado y yo como jamás nunca había hecho eso ni siquiera visto cómo lo prepararon cuando hubiese un montón de espumita así hasta cafecita yo dije escuela y entonces vine yo y entonces mejor empecé a sacársela y entonces porque lastimosamente no le preguntó a su mamá que tanto tiempo llevaba el en el agua pues que no creo que haya sido lo indicado más de 30 minutos acaso porque la gente que dice hay sangre el hígado y que se cocina antes de sofreírlo tal vez media hora y porque usted le dio como dos o tres horas lo que pasó quizás de que el sabor del hígado lo perdió un poco porque en la sopa que nosotros tomamos ahí estaba todo el sabor ahí está por cierto bien rica estaba estaba pero el hígado generalmente se siente como vagas o al final pues allá vamos a ver cómo queda pero por 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 eso de que usted lo estuvo esperando 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 que era todo que usted quería que quedara más aguado pero lo estaba haciendo lo contrario estaba haciendo más pies o más duro porque estaba soltando todo el juguito y estaba quedando más al bagazo más seco entonces le vamos a tener que dar un 6 por la por procedimiento por ese roncito que tuvo de cocinarlo demasiado tiempo 6 luego en el descuadre y si se lleva un 10 porque no se despegó en ningún momento estuvo serena estuvo tranquila si estaba nerviosa porque si estaba nerviosa porque primera vez no sabía no tenía ni idea de que era esto no tenía ni idea de que era esto los inútiles pero aún así ella ella agarró la onda con todo este no se no en ningún momento entonces le vamos a dar un día en el descuadre en la presentación se rebuscó con lo que tenía porque pues hizo lo que lo que podía hacer una ensalada fresca tiene limoncito por si le gusta alguien limoncito aquí la flor del partido entonces si tal vez lo pudo haber hecho mejor pero para su edad está más que bien pero como no estamos calificando le da sino que la presentación le vamos a dar un 9 en la presentación si se rebuscó la verdad que la felicito para la verdad que tiene para la verdad que tiene se rebusca y ahora vamos a lo más importante el sabor más que liga vecino también un poquito duro por lo que le digo de que mucho lo cocinó a la cebolla que es muy importante muchos decían que estaba cruda pero no miren al final al final con lo que quedó ahí en el fuego si se cocinó y quedó la cebolla y yo creo que sí lo hizo redondo verdad si lo hizo redondo más que se decidió mucho sí porque quedó hay mucho tiempo y tapado entonces por eso que pero si se mira la cebolla mire enterita se mira se mira un poco durita se mira blanquita no sé si sobre todo así es de que sólo vamos a ver porque éste era hígado encebollado y liste como está el bistec como está bueno como está el bistec el sabor está rico sabía hígado le faltó un poquito más de juguito porque lo dejó todo allá en la sopa entonces si lo hubiera puesto a sofreír con un poquito de jugo de la sopa igual el juguito del cebollado se le pone normalmente la ropa que el arroz también haga el sabor del hígado y sabe mucho mejor pero estos tienen buen sabor lo único que falló fue conocerlo mucho y esto se puso eso está está muy tieso pero de sabor de sabor está riquísimo así es de que telita para lo que todos decíamos de que esto era un fracaso su platillo porque lo llegamos a pensar porque demasiado tiempo lo dejó ahí la médica en el que más decir la médica no está mal pero no está mal la verdad está rico tiene chile le puso jalapeño a chile de chile de verde le puso todos los ingredientes que tenía que llevar tal vez le faltó un poquito más de comino también para que sentir el sabor al bistec pero no está mal no está mal le vamos a dar un 8.5 en sabor solo lo duro a esto esto no más lo único que prácticamente el sabor de por eso todo el juguito del hígado se fue en el caldito tiene lo conservó y luego la cebollita y todo lo demás un poquito de juicio un poquito más de de pimienta de comino le faltó pero sí sí tiene sabor a bistec de hígado así que 8.5 vaya continuamos con la mejor cocinera que hemos tenido en el 4k como dijo en la cocina cuando le preguntaron cómo tuvieron tiempo para desayunar se estuvieron sentados estuvieron todos para almorzar estuvieron sentados cosas que nunca hacemos normalmente nada solo un solo corrido un solo acceder a los juguetes vaya entonces Jocelyn usted a quien le preguntó para hacer esto a mi mamá su mamá le dio los recetas así rapidito ok, nunca había preparado usted en su vida jamás vaya en procedimiento guarde ¿quién? ¿quién es el portón el que está preparado? pase adelante está abierto bien procedimiento está abierto usted guarde está abierto bien procedimiento Jocelyn quizás cometió el error de de dejarlo mucho tiempo cociendo no sé si usted iba probando si la carne iba dando el punto o no pero yo siento que o la carne era mal carne mala calidad o usted le dio mucho tiempo así como el de la de la estela y al final lo que hizo fue sacarle todo el juguito y quedar nomás el bagazo de la carne pero pero al final lo que parecía rescatable también porque yo lo mire allá la carne la miraba así la sentía así me quedaba la carne como usted como usted como usted como duro 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 pero de los viejos entonces pero yo diga la frase para las veces metida yo no sé si bueno mejor dicho estoy seguro de que fue demasiado tiempo que lo dejó cocer porque empezó con un montón de agua y al final termina con esto reseco la carne guisada también lleva juguito lleva un juguito no tan espeso y tampoco tan así pero que se le pone al arroz para que también el arroz agarre un poquito de saborcito pero esto viene siendo como una pasta o sea está muy espesa mire 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 entonces para mí que lo cocinó demasiado en la olla que tenía de primero entonces eso hizo que al final le quedara así reseco entonces en el procedimiento le vamos a dar un 7 diría yo porque porque si estuvo un poquito ¿cuánto le dimos a la que ella? 8 ¿a quién? ¿a la estela? 8.5 8.5 8.5 pero de sabor no se sabe entonces si le despe la se asoba de ella dijimos 7 entonces si creo que por allá andaría 6 ella porque se pasó y 7 usted porque se pasó pero no tanto no mucho al final el suyo es que ella andaría mucho al final el suyo la de ella fue una hora y la de ella 3 no al final digamos que el suyo era era este un poco razonable porque es una carne que si se sacocha en cambio de ella no tenía que irse al cuchado era como sudadito lo único malo de ella es que no lo dejó como vos mismo decir con juguito con juguito con guisado es un guisado y al final vaya la zanahoria se estaba deshaciendo mucho miren está muy aguado entonces esto igual quiere decir de que la dejó cocinar mucho mucho tiempo en el fuego la papa citadurita o quizás la zanahoria la echó muy antes quizás echó las dos cosas al mismo tiempo echó el primero la zanahoria no sé qué hizo y igual el lejoto le echó muy antes quedó muy muy aguadito quizás y este para mi gusto tiene mucha zanahoria el guisado de la de la bistec digo del guisado lleva más papa que la zanahoria lleva demasiado anaranjado entonces eso lo que va a hacer es que quizás a la carne y al jugo le va a dar un sabor más dulce porque la zanahoria es dulce entonces vamos al descuadre al descuadre ella le vamos a dar un 9 porque por ratitos como que alzaba un poquito la voz y decía que estaba muy cansada no, no eso no tiene nada que ver eso es huevonada bueno falta de costumbre 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 no, no falta de costumbre no lo duelen los pies pero si es normal o sea ella está comenzando le duelen los pies porque está acostumbrada tal vez está sentada en la casita tranquila entonces eso no tiene que ver pero pero si por ratitos por ratitos cuando se cuando se hirió empezó a decirle el pollo mira por tu culpa cuando ella estaba partiendo las cosas así en los dedos también nosotros cuando llegamos nos decían ustedes van a lo criticar no lo están agradecer que la puse ya tenía frío vale entonces le vamos a dar un 9 en descuadre en la presentación está un poco simple simplísimo pero si le puso los dos a las peñitas ahí que si le hacen adorno y si te rebusco con esto que esto si me ha encantado quiero y ya se le encargamos para la cena navideña que vamos a tener para todos los trabajadores de 4k está riquísimo está bien bueno con arroz está riquísimo lleva como que lleva bastante cilantro por lo que está rico